¡Suscríbete al canal! ¿Hola? 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 ¿Me escuchan? ¿Hola, hola? Ahora sí, ahora sí. ¡Hola! ¡Ay, no! Algo pasa. No te escuchamos. Te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? A ver, ahí te escucho. Ahora sí, ahora sí. Bueno, me alegro. Bien. Hola. Hola. Bueno, hicimos una breve introducción. Sí, a ver, el convenio que se presentó recientemente con esto y su par norteamericana estaba muy grande, tal vez, de incrementar la percepción de riesgo. ¿Qué quiero decir con la diferencia? Todas las empresas multinacionales que tienen sedes o filiales en la Argentina van a, de hecho ya lo vienen haciendo, tener que informar sus operaciones a escala global en cabeza de su casa matriz a la equivalente de la AFIP en Estados Unidos y ésta automáticamente va a compartir esa información con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, que una serie de planificaciones y de ingenierías que en materia tributaria y de localización de operaciones las empresas multinacionales hacen, habitualmente van a ser conocidas por el fisco argentino. Eso, por un lado, transparenta y por otro, mejora las posibilidades del fisco para controlar y hacer cumplir las obligaciones en la medida que corresponde. Porque, como sabemos, y ustedes lo decían en la introducción, en la medida que el mundo se fue globalizando, que las empresas fueron ganando operaciones a escala planetaria y concentrándose cada vez más las operaciones en un grupo reducido de empresas, también en paralelo se han dado el incremento de los así llamados paraísos fiscales, es decir, los países donde la tributación, sobre todo en materia de renta y patrimonio, está por debajo o directamente es nula respecto del concierto de las naciones. Entonces, eso permite una serie de maniobras relativamente sofisticadas, donde las empresas localizan las operaciones, los activos, los empleados, en un conjunto de países, pero luego, a la hora de pagar impuestos, localizan la tributación en aquellos países donde les resulta más ventajoso. Bueno, esta serie de maniobras van a ser ahora conocidas de primera mano a través del intercambio automático con Estados Unidos, que insisto, es un progreso muy, muy importante, porque no existía este convenio con Estados Unidos, como sí lo tiene la Argentina con muchos otros países. Una pregunta, Alejandro. Muchas veces se habla de que, por ejemplo, las empresas automotrices traen una pieza de Francia, por decir, un país, y la registran con un valor mayor a lo que vale, entonces, con eso tributan menos acá. ¿Es correcto eso? ¿Y esto podría llegar a evitar un poco ese registro contable que nos puede llegar a perjudicar? Sí, a ver, hay una serie de maniobras que ya son por todos conocidas, que son conocidas por la academia, que son conocidas incluso por las administraciones tributarias, que son conocidas incluso por el saber popular, donde las empresas, a través de las maniobras de sobre y subfacturación, van localizando según su conveniencia los gastos e ingresos, o los costos e ingresos, de modo de disminuir los niveles de tributación. Esto es conocido, no es patrimonio exclusivo de las empresas automotrices. ¿Y por qué sucede? Porque otro de los rasgos que ha acompañado el proceso llamado de globalización es que ha crecido el comercio intraempresa. Es decir, las empresas comercian a su interior con sus propias filiales. La mayor parte del comercio internacional no es entre actores independientes, es entre actores que están de algún modo vinculados. Por decir, la automotriz A comercia la mayor parte de su intercambio internacional con filiales de la automotriz A, y la automotriz B comercia la mayor parte de sus operaciones internacionales con la automotriz B. Las agropecuarias de la Argentina, conocidas por sus nombres de alcance global, comercian con ellas mismas en Europa, Australia, donde fuere. Lo mismo pasa con las empresas que venden los productos de consumo masivo, por ejemplo, para la higiene personal o del hogar. Entonces, el comercio intraempresa es un comercio muy difícil de controlar porque se presta a todo tipo de maniobras de sobre y subfacturación. Por eso existen una serie de normas en materia tributaria que pretenden darle transparencia a estas operaciones y como paso primero es indispensable conocer que actúan esas maniobras. Y en este sentido, los convenios como el que se acaba de firmar con Estados Unidos permiten al fisco conocer de manera inmediata y automática ese tipo de operaciones a través de una serie de regímenes de información. Ahora, el segundo paso, una vez conocido, es probarlo. Probarlo ya no es tan sencillo, ¿verdad? Porque una cosa es conocer que existe la sobre y la subfacturación o que existe el contrabando y otra cosa, o que existe el narcotráfico y otra cosa es probar el delito para poder caer con todo el peso de la ley y de manera correctiva sobre ese tipo de operaciones. Pero sin duda el primer paso es tener acceso a la información que permita conocer y luego estará en la decisión política y en la habilidad de la administración poder probar ese tipo de maniobras dolorosas. Me parece que el convenio que hemos firmado con Estados Unidos es un progreso muy, muy importante y va en el camino que esta administración encabezada por Mercedes Marcó del Poncio ha propuesto de mejorar el control de lo que llamamos la fiscalía internacional, es decir, las operaciones internacionales de todo tipo que tienen repercusión en materia tributaria y que en la etapa anterior, en la etapa del gobierno saliente, del gobierno macrista, habían sido tratadas de una manera muy, muy, muy laxa. Alejandro, buenos días, o buenas tardes. Buenas tardes. Habla Marcela Colzorniani. Quería hacerle una pregunta. Como los argentinos hemos estado con mucha expectativa con relación al aporte solidario a las grandes fortunas que se acaba de reglamentar y viendo la información que se ha publicado al respecto, vemos que también hace referencia a la repatriación de riqueza, de bienes que están en el exterior, claramente, y las maniobras elusivas que desde la AFIP van a intentar evitar. ¿Nos podría explicar un poquito? Bueno, como sabemos, el gravamen sobre, así llamado, sobre las grandes fortunas tiene un tratamiento diferencial para los bienes radicados en el país que para aquellos que están radicados en el exterior, básicamente tiene una alícuota más gravosa para los bienes que están grabados en el exterior y tiene un incentivo a la repatriación en tanto se repatrie al menos una parte de eso que se encuentra en el exterior, se evita la sobretalla sobre los bienes radicados en el extranjero. Digo, la Argentina tiene una situación por todos conocida, muy inusual. Fíjense ustedes que los informes más serios que existen a nivel internacional, como por ejemplo la tributaria, que es una ONG de enorme prestigio internacional que calcula, entre otras cosas, la evasión a escala global, producto de distintos tipos de maniobras, como las que antes mencionábamos, de sobre y subfacturación, el abuso de los precios de transferencia y otras, la Argentina representa casi el 10%, casi el 10% de lo que es la evasión a escala global anual estimada por esta organización. Y obviamente la Argentina no es irremotamente el 10% de la economía global, es decir, ocupa a la Argentina un lugar prácticamente marginal en el concierto de las naciones respecto del producto bruto o cualquier otro indicador económico relevante, pero en materia de evasión constituye casi el 10% de la evasión global. Esta situación de larga data en la Argentina tiene como una de sus manifestaciones la erradicación de bienes en el exterior, que a partir del blanqueo o de los distintos blanqueos que ha tenido la Argentina, el último, el de 2016-2017, nos permite tener un conocimiento de esa información donde esos bienes pasan a tributar y este gravamen establece como única vez una contribución diferenciada, algo absolutamente lógico, como se está dando en otros países, que frente a la catástrofe de la pandemia, aquellos que más tienen contribuyan en mayor medida. Lamentablemente, lamentablemente, al igual que otras medidas, aquellos que están en mejores condiciones resisten tributar en la medida de sus posibilidades, a pesar de que esa tributación está dentro de, insisto, de sus posibilidades, no afecta la continuidad del negocio, ni pone en riesgo el patrimonio, ni la condición privilegiada de estas personas, y significaría un aporte muy relevante para enfrentar los costos y gastos que la pandemia ha infringido al conjunto del pueblo argentino. Veremos cómo se desempeña este gravamen, que está calculado que va a afectar nada más que a 12.000 personas. Ese es otro dato relevante. Algo está pasando en el sistema tributario argentino, si sólo 12.000 personas cuentan con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos declarado en la Argentina. Algo tendremos que revisar, que también viene de larga data, en materia de evaluación de los bienes de toda índole que se declaran dentro o en el marco de los gravámenes patrimoniales de la Argentina, porque llama la atención que en un país de 40 millones de habitantes, donde existen las manifestaciones de riqueza que todos conocemos, sólo 12.000 personas cuenten con un patrimonio registrado de más de 200 millones de pesos. Está estimado que estas 12.000 tributarían, perdóname que termine, unos 3.000 millones de dólares. Veremos cuál es el desempeño, aunque algunos ya están avisando que van a negarse a pagar y a judicializar. Veremos cuál es el comportamiento real a partir de marzo. Eso, a ver si es justamente un dato importante que pasaría también en el sistema judicial a los efectos de que no se caiga. Y como para ir cerrando, rápidamente le pregunto algo, por si alguien más te quiere preguntar. También hay, esto habla de una cultura, una cultura del no pago de impuestos que está echando raíces en toda la sociedad, especialmente en los sectores más pudientes. ¿También existe alguna resolución de la AFIP donde las empresas de grandes y sociedades tienen que hacer una planificación de su cuestión tributaria y sus participaciones en otras sociedades, puede ser? Sí, sí, ha salido una resolución general que obliga a través de un régimen de información a informar las planificaciones fiscales nocivas. Esto es una medida que es frecuente en muchos países, que forma parte de los compromisos internacionales de las naciones para otorgar mayor transparencia. Es una de las recomendaciones de la OCDE, de lo que se llaman las iniciativas BEPS, a los cuales la mayor parte de los países del mundo ha adherido y la Argentina la ha implementado. Acá ha tenido una resistencia muy fuerte de los sectores más concentrados y ha tenido una serie de planteos judiciales de entidades representativas de los contadores, donde ahí se mezclan dos cosas, yo creo que hay que diferenciarlas, vale la pena. Una son aquellos que resisten la medida porque no están dispuestos de ninguna manera a avanzar en el camino de la transparencia en el que está comprometido la mayor parte del conjunto de las naciones. Y otro son la mayoría de los contadores que de ninguna manera avalan la evasión, que respaldan este tipo de medidas y que la están cuestionando por otras cuestiones que tienen que ver más con cuestiones de oportunidad o definiciones técnicas, pero de ningún modo se oponen a esta medida. Así que, al igual que sucede con el gravamen de las grandes fortunas, con esta medida de mayor transparencia para informar las planificaciones fiscales nocivas, los que se oponen seriamente son aquellos que no tienen ningún interés en que el país tenga mayor capacidad de conocer aquellas operaciones que tienen que ser conocidas, como decíamos antes, para luego ser combatidas y desterrarlas para favorecer el cumplimiento de las obligaciones en la medida que corresponde a cada uno de los actores y en la medida de sus posibilidades. Nada nuevo bajo el sol. Esto no es la primera vez que ocurre. Ha ocurrido a lo largo de la historia. Siempre los sectores dominantes y los sectores privilegiados han resistido la tributación que los afecta. Solo no la resisten cuando la pueden descargar sobre los sectores menos favorecidos a través de los gravamenes indirectos, pero cuando se trata de gravamenes indirectos resisten la tributación y tratan de ganar el mayor tiempo posible, tal como hoy estamos viendo a escala global, hacen las famosas prestadoras de servicios digitales. Así que, nada nuevo bajo el sol. Bueno, no extraña que estos actores tengan este comportamiento. Lo que hay que tener del lado del Estado es la decisión política y la perseverancia suficiente para lograr que más temprano que tarde estas medidas se impongan. La historia de la tributación en la Argentina es ella. Es ella. El impuesto a las ganancias llegó después de muchos años de tratar de llevarlo adelante, que fracasaban contra resistencia de todo tipo. Y estas medidas que hoy son resistidas dentro de pocos años, estoy seguro, van a formar parte del hábito natural de los argentinos y ya nadie va a recordar que en algún momento fueron fuertemente resistidas, como está sucediendo ahora. Muy interesante también lo que comentás de la historia y también lo que es el derecho comparado. Me parece que son dos temas fundamentales. Y te agradecemos mucho, Ale. La verdad, un gustazo contar con vos y nos has clarificado el panorama y las noticias. Gracias, refiero a este tema, que son temas más específicos, pero que son muy importantes, muy importantes para construir este país para todos. A ti te mando un fuerte abrazo y de que vamos a hablarlo prontamente. Igualmente, un abrazo para ustedes. Un gusto. A disposición cuando quieran.